Hola chicos aquí Tutto Amar estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Forager La serie del canal, la única serie que sigue en pie después de tanto tiempo Y bueno chicos si no han visto los capítulos anteriores los invito a que lo vean Y ya está, no sé Bueno vamos a ver, había nos planteado como meta en este En esta Ok esto no tiene sonido Y bueno había nos quedado como meta Bueno voy a bajarle un poquito el volume Había quedado como meta de este episodio Hacer una cosita por acá, creo que era en economía Un banco vale, era esto verdad Si porque bóveda ya tenemos Bueno necesitamos hacer un banco vale Entonces bueno ahí están los ingredientes y vamos a ver como los conseguimos A ver necesitamos uno de acero Nos hacen falta oro Y es decir necesitamos buscar oro Y también hay que hacer ladrillos que bueno los ladrillos son sencillos Necesitamos 20 ladrillos Pero de momento pues no tengo Voy a ver que me falta para los ladrillos Me falta carbón básicamente Y para el acero me falta carbón y oro Bueno el oro es creo que sencillo Mira aquí hay una nada Con esto nos podemos curar Ya lo descubrimos el episodio pasado Y ahora necesito encontrar algo de carbón y oro Pero no veo por acá De hecho no hay carbón y oro Y bueno chicos como siempre Cámara rápida Y voy a intentar conseguir oro Y ya volvemos Y acabamos de subir de nivel Así que Tenemos que meter una Puntito de habilidad Oh una gallina Un huevo Pescado por acá Y pescado por acá Vale Ahí viene la misma idea Ah mira aquí hay oro Aquí hay oro Bueno vamos a meter la habilidad de esta Eh pero no sé exactamente A qué deberíamos ponerle la habilidad Pero pues vamos a ver Esto que será No Esto no Esto Ok no Ya vamos a ver Esto que voy a hacer Brillantes Da 20% más de experiencia Así subimos más rápido de experiencia Y conseguimos más rápidamente Puntos Habilidad Así que pues nada Esto era lo que voy a mejorar Creo que con los bancos Ya podremos Ganar Empezar a ganar dinero Vale Pero pues no lo sé aún Hay que hacer primero uno Y vamos a poner a hacer oro Lingotes de oro Ah pero no tenemos carbón Y carbón yo no he visto eh No sé si debería matar las gallinas Pero a las muy malas Haré carbón vegetal Que solamente es cocinar Eh cocinar creo que madera Con más madera Eh carbón Para hacer carbón Necesitamos eso Bueno necesitamos más Y por acá creo que hay oro Si mira Aquí detrás hay oro Hay detrás del árbol Oh si si era oro Y ahora acá podemos hacer Eh Esto Mena de carbón Digo de hierro Y por aquí la isla Esta la última que desbloqueamos Ah mira aquí hay hierro Digo carbón La última que desbloqueamos En el anterior episodio Pero pues no me parece Demasiado útil Pues no entiendo muy bien El buffo que nos da Esta estatua Que por cierto Ah creía que se podía picar Pero no A ver lingote de oro Y necesitamos acero ¿Verdad? Para acero necesitamos un lingote más de oro O sea que se está cocinando Y ya tendríamos Eh listo para eso Me da una pereza O sea si no pico Los árbol y todo No van a crecer más Digamos minerales Lo que necesito Pero es que me da una pereza Me da una pereza Picar esto O sea los Aparte que es bastante Pues se me hace bastante lento Aunque ustedes lo ven En cámara rápida Pero Nada Se me hace muy lento Picar eso De hecho aún nos falta Bastante oro Necesitamos Diez más de oro Y Bastante más Ladrillos Y bueno Sugerencias Todo en los comentarios Please Cualquier cosa No sé Comentar Lo que queráis De hecho me gustaría Que si pueden compartir Los videos Con Lo que Lo que queráis Simplemente compartirlo Porque pues así para Llegar a más gente Y Hacer crecer La comunidad Ya que de hecho Ya falta muy poco Para los 200 200 suscriptores Ya llevamos 197 Y pues me hace ilusión Llegar a los 200 Así como me hacía ilusión Los 100 Igualmente Pero bueno Tendré que hacer Cámara rápida Mientras pico todo Y Ya volvemos Subimos de nivel De hecho Y matamos Una vaca No sé Que era No recuerdo Bueno Bueno Vamos a La habilidad Y Mirad Aquí hay Alquimia Desbloquea Hoyas de alquimia Magia negra No sé Inscripción Desbloquea Mesas de inscripción Si parece que no sé Que es Inscripción De pronto Es como encantamientos Los objetos Que fabricas Ah ok ok Claro pero en donde Las vendo Eso no me queda Muy claro Esto que es Combate Desbloquea Espadas Incrementa Las chances De esquivar Ataques Uy Es buena Pero no tanto Las trampas De pesqueras Provee más Recursos Desbloquea Pescado Cocinado No Creo que voy a Tirar por Leñador O este Buah es que Aquí ya está Empezando a A ser más Difícil la cosa Pero de hecho Creo que voy a Tirar por Oh mirad Este dice Desbloquea Padas Molinos Y pan Ok El pan Bueno Vamos a por este Porque me interesan Los molinos No sé para qué sirven Pero pues Pueden ser interesantes Uy Se desbloquearon Más Bueno Vamos a ver Que desbloqueamos Exactamente Por acá Agricultura Molino Madera Ladrillo Y hilo De hecho Hilo Creo que Eso lo podemos Hacer de una vez Que más era Madera Agrícola Molino Ladrillos Y hilo Pero es que El hilo Lo estoy usando Digo Los ladrillos Lo estamos Ocupando Para esto Entonces A ver Verate Económico Banco Eh Buah es que De aquí a tener Los 10 de oro Creo que en este capítulo Mejor haremos Haremos El molino Y luego Para el siguiente Ya si Intentaré conseguir De pronto Y consigo Un poco Fuera de cámara Y así Conseguir Cosas Ok Quiero que ahora Necesito Que los hornos Vayan mucho Más rápido Eh Espera Bueno Mientras tanto Voy a mirar Aquí arriba Mirar que hay carbón Y también Desbloquemos Pan y palas ¿No? Aunque las palas No sé para qué Me sirvan Tal vez acá En objetos No Eso En la forja De abajo De pronto Ahí debe haber Palas Y no sé en dónde De pronto Hacer pan Porque creo Que tengo trigo Vamos a poner A hacer ladrillo Y Por acá Llave Botella Pico de hueso Este pico de hueso Lo quiero Porque pues Aparte Es el siguiente Ah mira Aquí está la pala Lingote de hierro Y madera Uy Me quedé sin madera Vale Vamos a hacernos una De hecho Se demora Lo suyo El molino Lo ponemos arriba Porque Parece ser Como que va a ser La zona De agricultura Pues por Por el Bueno Pala Escava Para plantar semillas O encontrar objetos Oh Esto está interesante Vale Aquí va a ser La zona De De plantar Y Aunque no sé Qué tan interesante Puede hacer eso De encontrar objetos Tampoco creo Que sea muy bueno Pero No lo sé Y de hecho No tengo ni semillas Para plantar Así que O no sé Si tenga La verdad De hecho Es que no sé Qué son las semillas Entonces Supongo Que tendré Que dejarlo así Y de momento Creo que ya Solo falta Conseguir madera Y ya Tendríamos El molino Madera Necesitamos 20 más De madera Y ya Prácticamente Ya lo tenemos Listo Necesitamos Comer Y vamos A por eso Vale Entonces Agricola Ya lo tenemos Buah Esto es grande Necesitamos Ir arriba Para construirlo Ah Estos árboles Y lo malo Es que si crecen Y crecen Y crecen Que pereza Para tener Que quitarlos Luego Todo el rato Bueno Mira Acá Como que Lo voy a Colocar Y por ahí Podemos Colocarlo Agricola Molino Y Y ahí Bien Ahora No se Que nos Dará No se Para que Sirve A ver Eh Oh Harina Comida 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 animal Semillas De calabar Ah vale Vale Acá Podemos Conseguir Todas las Semillas Que necesitemos Pimpollo De árbol Harina Pero la harina Se hace con trigo Fabricar Vale Y con harina Si podremos Hacer pan Supongo Aunque bueno Igual No se Siento que no Es Necesario Realmente Esta mejora Lo del molino O sea Es poco Util Creo Pero Bueno Por ahora Está bien Y por ahora Que no Conseguimos Dinero Tenemos que Mirar por donde Avanzamos Y bueno Chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Compartir Dale like Si te ha gustado Comentar Lo que queráis Tal vez alguna ayuda Porque pues Este juego Pues prácticamente Es el único juego Que he estado Experimentando en cámara Y que no O sea Que no lo he jugado antes Estoy recién jugándolo Así que bueno Chicos Espero que te haya gustado Hasta la próxima La próxima De pronto Ya intentaré Conseguir Eso Y Ya está Adiós Adiós